...y vamos a empezar con el programa muy sencillo, en 20 días ya va a venir la licenciada a comer con ustedes. ...y vamos a empezar con el programa muy sencillo, en 20 días ya va a venir la licenciada a comer con ustedes. ...y vamos a empezar con el programa muy sencillo, en 20 días ya va a venir la licenciada a comer con ustedes. ...y cuánto tiempo les generan los fondos, cuánto tiempo pueden dar... ...cuatro, son cuatro... ...cuatro cortes... ...cuatro al mes, cuatro a producción. ...y vamos a empezar con el programa muy sencillo, en 20 días ya va a venir la licenciada a comer con ustedes. ...y vamos a empezar con el programa muy sencillo. ...y vamos a empezar con el programa muy sencillo. ¿No está malo? ¡Órale! ¡Tiro a Juárez! ¡Vamos a gritar todos!